Hola a todas y a todos, yo soy el Pastor Yosneis y con este saludo les estoy dando la bienvenida a la Iglesia Amanecer. Hoy es el segundo domingo después de Pentecostés y el mensaje que quiero compartir con ustedes lo he titulado Justo lo que necesitas. Las lecturas de las Escrituras para hoy, comenzando con el Génesis y pasando por los Salmos, la Epístola a los Romanos y de alguna manera el Evangelio de Mateo, tratan sobre las grandes bendiciones que Dios le ha dado a su pueblo. Génesis en los capítulos 18 y 21 trata sobre el regalo de un hijo a Sara y Abraham a pesar de su avanzada edad. Es en esta misma porción del libro de Génesis donde vemos a Dios visitando a Abraham en forma de tres hombres. Leemos lo siguiente en Génesis 18 del 1 al 2. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Y aquí termina la lectura de Génesis. De la misma manera que Dios se le apareció a Abraham en tres personas, Abraham interactuó con ellos como tal. Pero al principio sólo reconoce a un Señor. Génesis 18.3 dice lo siguiente. Él dijo, Si he encontrado favor a tus ojos, mi Señor, no pases a tu siervo. Aunque hoy no hablamos de la Trinidad, porque lo hicimos el domingo pasado. Y aunque el mensaje principal de este pasaje del libro de Génesis es el milagro que Dios hizo en Sara, como resultado de la visita y bendición de Dios, todavía este detalle me pareció interesante y quería llamar la atención de ustedes hacia él. Pero, como acabo de mencionar al principio, las lecturas de las escrituras para hoy hablan principalmente sobre las bendiciones recibidas y la gratitud dada a cambio a Dios. Génesis hoy trata sobre el regalo de un niño y una gran nación como consecuencia futura. El Salmo es una canción de gratitud a Dios, mientras que la Epístola alaba a Dios también por el regalo de un hijo y un hermano mayor, Jesús, el Cristo. El don de la reconciliación por medio del Espíritu Santo y el recordatorio de nuestra salvación, un regalo inmerecido, pero también inagotable de parte de Dios. Mateo 9, de 35 al capítulo 10, versículo 23, nos muestra dos lados de una moneda. Por un lado, el beneficio de recibir las buenas nuevas de salvación y ser sanados. Por otro lado, el costo de la predicación y el peligro de la curación. Al predicar y sanar, los apóstoles arriesgaron sus propias vidas. La palabra de origen, de orden aquí, debería ser compasión. Mateo 9, 36 dice lo siguiente. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban cansados e indefensos, como ovejas sin pastor. La compasión es un sentimiento que debería funcionar en ambas direcciones. La compasión por los que están siendo sanados y servidos y la compasión y la gratitud por quienes sirven. Jesús envió a los doce en una misión arriesgada, la misión de predicar y sanar. Riesgoso porque incluso cuando la intención es la mejor, no siempre es bienvenida por todos. Pastores, sacerdotes, diáconos, líderes religiosos de todos los tiempos han sido llamados y llamadas a predicar y servir. Sin embargo, no siempre nuestro trabajo es bien recibido o siquiera apreciado. ¿Con qué frecuencia juzgamos a toda la iglesia por un delito grave o un delito cometido por uno de nuestros líderes? Toda la institución juzgada y desmoralizada por las acciones de un individuo o por las acciones de un grupo de personas. Los delitos y los delincuentes deben ser tratados por las autoridades, los concilios y los sistemas de justicia apropiados, creados para tal fin y establecidos por el pueblo y para servir al propio pueblo. No todos los pastores, sacerdotes, diáconos, líderes religiosos son violadores o pedófilos. De la misma manera que no todos los policías son corruptos o brutales. La compasión debe ser un camino de doble sentido en el que el que sirve y el que es servido sean movidos por la misma compasión y gratitud. A la lista de líderes religiosos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debemos agregar enfermeras y médicos que atienden en tiempos de pandemia. Es fácil ser el receptor de la compasión, sobre todo porque la mayoría de las veces creemos firmemente que lo merecemos. Pero, ¿qué tal si mostráramos aunque sea un poco de compasión a quienes arriesgan sus vidas por el bien de la nuestra? Jesús no solo sintió compasión por aquellas personas que eran hostigadas e indefensas, sino que también les sirvió y alzó su voz en defensa de ellas. En Jesús estamos llamados y llamadas a alzar nuestras voces contra la justicia social y las estructuras de poder y muerte, cuando no representan al pueblo, cuando matan y destruyen. Pero también debemos usar los métodos de Jesús, no solo para proclamar y denunciar, sino también para construir la justicia, una justicia más duradera y que no sea solo para unos pocos, sino para todos. No solo debemos prestar atención al qué, sino al cómo. ¿Cómo podemos traer justicia? La justicia de Dios solo viene siguiendo e implementando los métodos pacíficos de Dios mismo. Esta no es una misión fácil. Entonces y ahora la cosecha era abundante y los trabajadores eran pocos. Aquellos dispuestos a servir movidos por la compasión eran y siguen siendo minorías, tristemente. Una vez más, el reino de Dios se presenta como una invitación y como un trabajo, un punto entre creador y sus criaturas. Pidanle al Señor de la cosecha, por lo tanto, que envíe trabajadores a su campo. Así dice Mateo 9, 38. Está claro desde el comienzo de las escrituras que Dios quiere que nos comuniquemos con Él, que nos involucremos y seamos parte de la construcción de nuestra sociedad. Desde entonces Dios no impone. Dios modifica, rediseña y recrea en conexión con su pueblo. El comienzo de Mateo 10 y el envío de los discípulos es un pasaje muy interesante de este evangelio por la gran variedad de instrucciones que contiene este envío. Tomemos los primeros 10 versículos de este capítulo 10 y hagamos una breve lista con algunas palabras y frases destinadas a ofrecer las pautas para dicha misión. Encontramos palabras tales como gentiles, samaritanos, ovejas perdidas de Israel, proclamación, mensaje, reino, cielo, cerca, sanar, enfermo, resucitar, muerto, limpiar, expulsar demonios, libremente recibido, dar libremente, oro, plata, cobre. El trabajador merece que se le dé su sustento. Y muchas otras palabras que estoy seguro que ustedes encontrarán y harán su propia selección. Ahora, la exclusión de gentiles y samaritanos al principio tenía la intención de cumplir con las profecías que decían que la salvación en un principio era sólo para los judíos y luego fue extendida a todas las personas porque los judíos rechazarían tanto el mensaje como al mensajero, el Hijo de Dios. En este envío Jesús ofrece varias pautas a los discípulos. Sin embargo, me gustaría llamar nuestra atención hacia los versículos 9 y 10. Y dice así, no lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias ni bastón, porque el trabajador merece se le dé su sustento. Mateo 10, 9 al 10. Esta instrucción particular tiene al menos dos intenciones. Una intención era evitar que los discípulos fueran asaltados y robados, ya que iban a viajar de pueblo a aldea y de aldea a ciudades. Probablemente pasarían más tiempo viajando por carreteras vacías y peligrosas que el tiempo que iban a estar en lugares seguros. La segunda intención y la más importante debido al sentido espiritual que encierra es que entre los valores del reino de Dios está la humildad y el desapego de las cosas materiales. Jesús presenta una cultura y filosofía de vida completamente diferentes. Una que se basa en lo que es suficiente, en lo que es necesario, antagónica con la cultura de la época. Una cultura de acumulación excesiva, competencia y consumismo. Una cultura en la que las personas eran valoradas por lo que tenían más que por lo que eran como personas propiamente. Cualquier similitud con nuestras sociedades hoy probablemente no sea una mera coincidencia, ¿verdad? Lo cierto es que Jesús conocía el corazón de la humanidad y también sabía que, en esencia, la especie humana conservaría algunas de estas características incluso siglos después. Este envío de los discípulos es un recordatorio de nuestro compromiso hoy con el reino. Un reino de lo que es suficiente, de lo que es necesario. Dios conoce nuestras necesidades y las suplirá a medida que surjan. También vivimos en una cultura de consumo excesivo, donde compramos algo que probablemente no necesitemos para resolver un problema que probablemente no tengamos. Hermanas y hermanos, Dios bendijo a Sara y a Abraham. Dios el Padre nos bendijo al enviarnos a su propio y único Hijo, y Dios igualmente proveerá para nuestras necesidades. Que Dios mismo les bendiga y les guarde hasta que nos volvamos a encontrar. Amén.